¡Ey! ¡Que hasta cega! ¡Ay, yo a tu puerta! ¡Ay, yo a mi arriba la pared! ¡Que hasta cega! ¡Ay, yo a tu puerta! ¡Ven conmigo, mi hija! ¡Ven conmigo, mi hija! ¡Las estrellitas de cero! ¡Ven conmigo, mi hija! ¡Ven conmigo, mi hija! ¡Ven conmigo, mi hija! ¡Ven conmigo!